o escucha y practica la universidad vamos a ver este texto muy interesante que te va a ayudar mucho veamos el próximo martes empiezo a trabajar voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros pero no tengo que hacer fotocopias las clases en la universidad son muy interesantes tengo clase todos los días excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca porque tenemos muchos exámenes por ejemplo mañana tengo examen de psicología muy bien escucha y repite el próximo martes empiezo a trabajar el próximo martes empiezo a trabajar voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros Pero no tengo que hacer fotocopias Pero no tengo que hacer fotocopias Las clases en la universidad son muy interesantes Las clases en la universidad son muy interesantes Tengo clase todos los días Tengo clase todos los días Tengo clase todos los días Excepto los miércoles por la mañana Que tengo prácticas en el laboratorio Excepto los miércoles por la mañana Que tengo prácticas en el laboratorio Excepto los miércoles por la mañana Que tengo prácticas en el laboratorio Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca Porque tenemos muchos exámenes Por ejemplo En el laboratorio en la biblioteca de mi universidad Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en el laboratorio Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes en el laboratorio Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes En el laboratorio en la biblioteca de miércoles y poner los estudiantes en el laboratorio Escucha y repite El próximo martes El próximo martes empiezo a trabajar El próximo martes empiezo a trabajar El próximo martes empiezo a trabajar Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros Pero no tengo que hacer fotocopias. Las clases en la universidad son muy interesantes. Tengo clase todos los días. Tengo clase todos los días. Tengo clase todos los días. Excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio. Excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio. Excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio. Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca. Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca. Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca. Porque tenemos muchos exámenes. Porque tenemos muchos exámenes. Porque tenemos muchos exámenes. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. El próximo martes empiezo a trabajar. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías. Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros. Pero no tengo que hacer fotocopias. Las clases en la universidad son muy interesantes. Tengo clase todos los días, excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio. Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca. Porque tenemos muchos exámenes. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. Muy bien, escucha y repite. El próximo martes empiezo a trabajar. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías. Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías. Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías. Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros. Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros. Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros. Algunas veces tengo que hablar con los libros. Pero no tengo que hacer fotocopias. Pero no tengo que hacer fotocopias. Las clases en la universidad son muy interesantes. Las clases en la universidad son muy interesantes. Las clases en la universidad son muy interesantes. Tengo clase todos los días. Tengo clase todos los días. Tengo clase todos los días. Excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio. Excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio. Excepto los miércoles por la mañana que tengo prácticas en el laboratorio. Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca. Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca. Porque tenemos muchos exámenes. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. Si usted quiere realmente hablar español, usted necesita de dos cosas. Primero, determinación. Y en segundo lugar, un proyecto. Conhece mi curso Español 21. Link en la descripción del video. Muy bien. Ahora vamos a volver a leer el texto, pero ahora un poco más rápido. Acompañame. El próximo martes empiezo a trabajar. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías. Algunas veces tengo que hablar con los estudiantes sobre los libros, pero no tengo que hacer fotocopias. Las clases en la universidad son muy interesantes. Tengo clase todos los días, excepto los miércoles por la mañana, que tengo prácticas en el laboratorio. Los fines de semana estudio con mis compañeros en la biblioteca, porque tenemos muchos exámenes. Por ejemplo, mañana tengo examen de psicología. Escucha y repite. El próximo martes empiezo a trabajar. El próximo martes empiezo a trabajar. El próximo martes empiezo a trabajar. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Voy a trabajar en la biblioteca de mi universidad. Mis tareas son organizar los archivos y poner los libros en las estanterías. Las clases en la universidad son muy interesantes. 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 ¡Chau y cuíate! ¿Cansado de lives de 2 horas? Conheça meu curso Espanhol 21. Aprenda em 21 días. Quer conhecer mais do curso? Clique no link da descrição.